De nuevo conocemos los aspectos que estarán en oferta a partir del lunes 19 de febrero Muchas gracias a Skin of Leak por la información Estos son Renata Glashk, La Ilusión Bran, Demonios Callejeros Nico, Demonios Callejeros Doctor Mundo, Demonios Callejeros Sion, Paladín Cósmico Nautilus, Paladín Cósmico Wen, Monerial de Café Kha'Zix, Odisea Serat, Estrella Oscura El Real de Arcadia Jin, El Forajido Kazadín, Cegador Cósmico Akali, Luna de Sangre Olaf, Pentakill Y Alistar, Dorado Recuerda que estos aspectos tendrán un descuento entre el 25 y 60% Y estarán disponibles por una semana Cuéntame, ¿te interesa comprar alguno de estos aspectos?